Bueno, hoy veíamos en Oruro, a propósito de la proximidad con el aniversario de Oruro, también uno de los acuerdos que se desarrollaba allá, este acuerdo para construir plantas industrializadoras de litio, se ha avanzado, de hecho tiene un potencial, y lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, también Bolivia en ello. Está con nosotros hoy el gerente de yacimientos de litio bolivianos, es un gusto que nos acompañe Juan Carlos Fontenegro, a quien le damos la más cordial bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Llegó de Oruro. Así es, buenas noches, amigos de Avellana. Bienvenido siempre. ¿Qué ha significado estas firmas de acuerdos para la construcción? Porque nosotros, yo recuerdo haberle hecho una entrevista y decíamos, sí, vamos a trabajar, se ha tenido un primer paso, es importante hablar de la industrialización y llegar a eso. Estamos a buenos pasos. ¿Este acuerdo permite consolidar y garantizar aquello? ¿Y en qué plazos, por favor? Bien, bueno, todos saben que hemos estado todos estos años trabajando en el Salar de Uyuni, avanzando en el proceso de industrialización del litio. Hemos arrancado nuestra primera planta industrial de cloruro de potasio. Hemos iniciado también la construcción de la planta industrial de carbonato de litio en el Salar de Uyuni. Hemos establecido una alianza estratégica con la empresa alemana C-Systems para también instalar otras dos plantas en el Salar de Uyuni, hidroxido de litio, hidroxido de magnesio. Y bueno, el día de hoy hemos dado un paso muy importante. Hemos avanzado del Salar de Uyuni al Salar de Coypasa, del departamento de Oruro, y también para el Salar de Pastos Grandes, que se encuentra en el departamento de Potosí. Hoy firmamos un acuerdo preliminar con un consorcio chino conformado por la empresa TVA y Baucheng, bueno, con quienes pues hemos acordado llevar adelante varios estudios que nos permitan avanzar en este proceso de industrialización. La propuesta que ha sido seleccionada, porque hemos, en realidad hemos culminado un largo proceso en el cual se han evaluado pues siete propuestas de empresas interesadas en convertirse en socio estratégico del Estado boliviano para industrializar los salarios de Coypasa y Pastos Grandes, bueno, salió seleccionada la propuesta de la empresa TVA Baucheng. Esta propuesta plantea instalar en Coypasa cinco plantas industriales, una planta de hidróxido de litio, una planta de sulfato de potasio, una planta industrial de ácido bórico, otra planta para explotar el boro, porque Coypasa tiene contenidos importantes, perdón, no de boro, de bromo, y otra planta industrial de bromuro de sodio. Bueno, esta es, digamos, la dimensión de este acuerdo. Y es que empezar a hablar de industrialización y de estos estudios es posible, y ¿por qué le hago esta consulta? Porque en determinados momentos nosotros como población lo veíamos muy lejano y hemos visto la de, en Uyuni, por ejemplo, en Potosí, la de cloruro de potasio, el carbonato de litio. Se había hablado ya de Coypasa y Pastos Grandes, y esto va a empezar, ¿en qué tiempo a mostrar resultados? ¿Qué significan estos estudios y hasta la concreción de estas plantas industrializadoras? Y si nos convierten y estamos en el tiempo preciso porque está teniendo, yo recuerdo, usted alguna vez me señaló en el boom del litio también. Así es, en realidad la decisión del Estado boliviano es convertirnos en los próximos años en un jugador muy importante en el mercado de las sales de litio. Este acuerdo, este avance a otros salares es parte de esa decisión. Pero lo que, es decir, todo este acuerdo, esta dimensión de plantas en Coypasa y en Pastos Grandes implica una inversión muy grande, una inversión, yo creo, histórica en nuestro país, una inversión también muy histórica para el departamento de Oruro, pues estamos hablando para Oruro alrededor de, o poco más de 1.300 millones de dólares y aproximadamente 1.000 millones de dólares en el salario de Pastos Grandes. Semejante inversión obviamente requiere de estudios muy completos, estudios de factibilidad que esperamos, bueno, vamos a empezar de manera inmediata, ese es el compromiso con quienes hemos firmado hoy el acuerdo. Empezamos de manera inmediata con los estudios de factibilidad y esperamos que hasta fines de este año, por lo menos tengamos listos los primeros estudios para las primeras plantas y en Coypasa la primera planta a instalarse, la de sulfato de potasio. De hecho, y eso es lo que entendíamos hoy, después de Uyuni, el segundo más grande es Coypasa para Bolivia. Entonces se decía lo siguiente, que los productos, por ejemplo, generados en Coypasa son de alto valor y escasos en el mundo, está planteado así y dentro de estas cinco plantas, me decía, que están planteando, tiene esta característica. ¿Cómo se ve este mercado? Le digo, desde lo que nosotros podemos entenderlo, ¿no? Sí, claro, mire, el hidróxido de litio es un producto que es muy cotizado en el mundo, es uno de los productos que tiene un crecimiento en cuanto a la demanda, muy importante. La tendencia es usar más hidróxido de litio en la fabricación de baterías que carbonato de litio. Bueno, pues también, también la otra planta importante, el sulfato de potasio en el salario de Coypasa, también es un producto, es un fertilizante de propiedades y características incluso superiores al cloruro de potasio que estamos produciendo en el salario de Uyuni. Así es. Y bueno, y otros elementos, por ejemplo, como el bromo, el bromuro de sodio, son también componentes de un valor económico importante, interesante en el mercado mundial. Esta mañana decía el embajador de la República Popular de China, algo muy importante. En realidad, este es un acuerdo, un acuerdo entre dos países que tienen las siguientes características. China, efectivamente, es el mercado más grande de litio en este momento, es donde se requiere la mayor cantidad de litio para la producción de baterías, etc. Y Bolivia es el país que tiene las reservas más grandes de litio del mundo. Entonces, esta es una alianza estratégica, efectivamente, que nos permite avanzar de manera muy concreta en esta oportunidad que se abre para el desarrollo económico y social de nuestro país. Este proyecto no solo es construir plantas, es generar desarrollo, es generar fuentes de empleo, es generar actividad colateral económica para llevar adelante estos proyectos, es motivar a la iniciativa incluso privada, para que de manera conjunta, pues trabajemos para concretar estas plantas que requieren de muchos insumos que tendrán que atenderlos también otras iniciativas departamentales, municipales y también del sector privado. Mira, Juan Carlos, cuando nos hables sobre estos proyectos, sobre ya los pasos que se están avanzando, muchos ya están en camino, otros concretando, ya veremos más allá. Bolivia, en este tema del litio y con yacimientos de litios bolivianos, maneja condiciones en este tipo de alianzas, de buscar, de elegir las empresas que van a empezar a operar. Es otro el trato y cómo mantiene ese tipo de relación, porque muestra y existe interés, me imagino, también en empresas que quieren estar acá en Bolivia con la implementación de las plantas mismas. Pero, ¿qué condiciones? ¿Cuál es ese escenario? ¿Cómo maneja Bolivia este aspecto? Bien. Bueno, son varias las condiciones. El modelo que hemos aplicado para seleccionar el socio estratégico para el salar de Uyuni, que recayó en la empresa alemana Asis Systems, hemos empleado prácticamente el mismo para seleccionar el socio estratégico para COIPAS y para los grandes. ¿Cuáles son las condiciones? Esencialmente, en este caso, el que estas empresas primero acepten que el Estado boliviano tendrá participación mayoritaria en esta asociación. 51% y LB y 49% el socio estratégico. Otra condición es que el socio debe aportar tecnología de punta, tecnología madura, que nos garantice la eficiencia en la obtención de estos productos. Otra condición muy importante es que la empresa garantice el mercado de los productos que vamos a generar. De nada valdría generar productos que no tengan un mercado asegurado. Entonces, una de las condiciones fundamentales es que el mercado esté asegurado. Y la otra, para el caso concreto ya de COIPAS y Pastos Grandes, es que el socio también debe tener la capacidad de el financiamiento para plantas que van a estar a cargo enteramente del Estado boliviano. En el caso de COIPASA, la planta de sulfato de potasio será de propiedad íntegra del Estado boliviano, pero el financiamiento vendrá del socio. El producto pagará ese financiamiento. Ese es el modelo que hemos empleado y es el modelo que nos está empezando a dar resultados muy importantes. Claro, porque existe una participación mayoritaria del Estado. Así es. ¿Qué no era el escenario antes para Bolivia? Entonces, no había como que un control, ¿no? Así es, mire, si comparamos los últimos 40 o 50 años, gobiernos anteriores no hicieron nada respecto a la industrialización de estos recursos que existen en los salares de Bolivia. Es en este periodo en que, en estos últimos 10 años, hemos logrado avanzar de manera muy significativa. Ya lo habíamos mencionado en algunas otras entrevistas. Tenemos el orgullo como país de ser los primeros en la región latinoamericana de haber concluido, cerrado el circuito de industrialización del litio a escala piloto. Es decir, producimos carbonato de litio grado de batería, producimos materiales catódicos y ensamblamos baterías con nuestro litio a escala piloto. Es un primer logo importantísimo. Y bueno, ahora estamos ya saliendo del salar de Uyuni, estamos abarcando a otros salares y, por lo tanto, lo que se ha logrado en estos últimos años realmente es algo que incluso está sobrepasando los planes iniciales que habíamos tenido. Habíamos estado trabajando de manera casi exclusiva en el salar más grande del mundo, que es el salar de Uyuni, pero pues ahora estamos dando estos pasos para realmente convertir a nuestro país en uno de los productores más importantes, no sólo de carbonato o hidróxido de litio, sino también tener una participación activa en el producto final de esta cadena, que son las fabricaciones de baterías de Ionlitio. Es como donde se pretende llegar. Ese es el fin. Y en este caso en particular, aprovechando que estamos hablando de coipas y pastos grandes, también se contempla el llegar a la producción de baterías de Ionlitio. La propuesta del socio estratégico que ha sido seleccionada y con quien firmamos esta mañana el acuerdo, incluye también la participación societaria de ILB, del Estado boliviano, en una fábrica de baterías en la China. Entonces, esa es la proyección que tenemos. Y bueno, estamos muy contentos de lo ocurrido esta mañana porque es un paso muy, muy importante. Importante además para Oruro, ¿no?, con el salar de coipasa. Tenemos como que las reservas más grandes del mundo. En algún momento, y me voy un poquito por este lado, se decía que Chile había encontrado, tenía también otro potencial, nosotros estamos en otra situación. ¿Esto preocupa o no preocupa? ¿Se tendrá una certificación de las mismas? ¿Cómo hay es cimientos? Mire, como habíamos anunciado ya el año pasado, pues hace poco hemos concluido un estudio del recurso existente en el salar de Ionlitio. Ha sido la empresa SRK quien ha concluido, ha trabajado prácticamente todo el año 2018, ha concluido su trabajo los primeros días del mes de enero. y tenemos una conclusión, un resultado muy importante que ya también lo hemos anunciado públicamente. En un estudio, una exploración realizada en el 64% de la extensión del salar de Ionlitio y con una profundidad de 50 metros de perforación, se ha llegado a un resultado de que en el salar de Ionlitio en esa porción contamos con 21 millones de toneladas de litio equivalente. Eso significa que prácticamente estamos multiplicando por tres o tres veces más de la cifra que se manejaba anteriormente, de 9 millones de toneladas de litio como reservas en el salar de Ionlitio. Si nos comparamos frente a Chile o frente a la Argentina, estamos con 21 millones, Chile con 7 millones y Argentina con alrededor de 3 millones. Entonces, básicamente la ratificación de que el potencial que existe en Bolivia respecto al recurso litio, de lejos es el más grande del mundo. Y no estamos hablando todavía de Coipase, que igual tiene un potencial muy grande y lo mismo en otros salares y el de pastos grandes también. Y por lo tanto, efectivamente, nuestro país ha sido beneficiado por la naturaleza de contar con las reservas más grandes del mundo. Y buscando lo que me decía, el país que tiene las reservas más grandes, buscando socios estratégicos, China es un aliado importante. Así es, así es. Y se tendrá aquello. Para tener una idea, e ir cerrando algunos puntos, se me permite, Juan Carlos, estamos hablando de los plazos más o menos tentativos, incluyendo el de Ioni, por ejemplo, cuando Bolivia va a decir, sí, mire, hemos llegado, estamos con el producto, lo que nos habíamos planteado. Sí, mire, en este momento, una de las tareas también inmediatas que tenemos con el socio estratégico, con TVA Baucheng, es definir un cronograma de actividades donde nos habremos de fijar ciertos plazos. Un plazo importante que ya lo hemos tenido definido es que este año vamos a concluir los primeros estudios de factibilidad. Y si usted me insiste en el tema de plazos, lo que sí podemos decir que en los próximos tres años, realmente COIPASA jugará un rol muy importante, incluso tal vez hasta superior al rol que hoy juega el salario de Ioni. Que a veces nosotros no nos imaginamos, le digo, como sociedad civil, la magnitud de lo que se tiene, porque sí hemos hablado mucho, pero nunca se ha llegado a un tema de industrialización. Y hace tiempo sí hablábamos y hoy vemos un primer paso, que es el fertilizante, la planta de cloro de potasio. Entonces, usted me dice, unos tres años, se estima, ya vamos a mostrar ya con productos y una industrialización a lo que se quiere llevar. Sí, efectivamente, esa es la intención nuestra. Quisiéramos hacerlo más rápido, pero no, son proyectos tan grandes que tienen que madurar y tienen sus plazos. Entonces, mínimamente son tres años que vamos a tener que trabajar de manera muy intensa para lograr nuestro objetivo. No me insista, me dice. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado. Siempre bienvenido. Y bueno, estaremos atentos a aquello, a lo que se viene en Pastos Grandes, a lo que se viene en Potosí, Ioni y Oruro también, que tiene este potencial. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cuando guste, bienvenido. Juan Carlos Montenegro, gerente de Yacimientos de Litios Boliviano, nos ha acompañado acá en los estudios. Vamos a una pausa y retornamos. Tenemos nuestra unidad móvil, el sector de redes sociales. Vamos a mostrar algunas notas también que nos llegan del interior del país y ese diálogo que se daría en Cochabamba a propósito del Sistema Único de Salud. Los detalles cuando retornemos. Una pausa y volvemos.